Corazón Real A escondidas nos estamos viendo Linda guambrita no me está gustando Si tú eres libre, si yo soy libre Dime por qué me estás ocultando Si tu papá y tu mamá se enteraran Me alejaran, me alejaran de tu lado Para siempre amorcito Que se enteren de una vez Que nuestro amor es verdadero Te amaré, te cuidaré Como una rosa para siempre Con mucho sentimiento Iván González Recorriendo el Perú Corazón Real A escondidas nos estamos viendo Linda guambrita no me está gustando No me está gustando Si tú eres libre, si yo soy libre Dime por qué me estás ocultando Si tu papá y tu mamá se enteraran Me alejaran, me alejaran de tu lado Para siempre amorcito Que se enteren de una vez Que nuestro amor es verdadero Te amaré, te cuidaré Como una rosa para siempre Que tu mamá y tu mamá se enteraran Me alejaran, me alejaran de tu lado Para siempre amorcito Que se enteren de una vez Que nuestro amor es verdadero Te amaré, te cuidaré Como una rosa para siempre ¡Gracias! Gracias.